¿Qué es la comparación con el periodo especial? No era común para todos los países. La pandemia es un problema de toda la economía mundial, de todos los países, de las economías más fuertes en primer lugar. Estamos hablando de China, la zona euro, Estados Unidos, todo el mundo ha estado impactado. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, de las principales organizaciones económicas internacionales es que va a haber recesión en todos estos países. Incluso China, la previsión es que en este año 2020 logre apenas un crecimiento de 1,2%. Eso comparado con los niveles de crecimiento que tenía China es casi una recesión para los chinos. O sea que es una situación extendida para todo el planeta. Por tanto, es de esperar que en la medida en que todos esos países y que todo el resto de la economía mundial empiece a levantar cabeza, pues no se vamos a tener nosotros el beneficio que es lo que había en primer lugar de diferencia con el periodo especial. El mundo podía estar en una situación más positiva o menos positiva, pero la economía cubana estaba en una recesión abrupta. No creo que el decrecimiento de este año 2020 se pueda comparar con un periodo en el que la economía decreció más de un 30%. Estamos hablando de un decrecimiento del más de un 30% entre 1989 y 1993. En alrededor de tres o cuatro años colapsó. ¿Qué colapsó? Casi se apagó del todo la economía cubana. La Cepal está hablando de Cuba con un decrecimiento de un 3,7%. O sea, no es comparable realmente el impacto que vamos a tener. Pero es que además, en aquel momento, en el periodo especial, se cerraron todas las alternativas externas para la economía cubana. En primer lugar, cayó el campo socialista, cayó la Unión Soviética, Estados Unidos aplicó una serie de medidas. En eso siempre ha sido, no ha reducido, ha sido cada vez mayor. Realmente no quedaron opciones para Cuba en el exterior. Ahora, también se han cerrado todas las opciones, pero no para Cuba, se han cerrado en el mundo. Cuando hablamos de ruptura de las cadenas globales de valores, estamos hablando, en primer lugar, del comercio mundial. El tránsito de productos, la Organización Mundial de Comercio está previendo hasta un 30% de contracción del comercio mundial. Estamos hablando de pérdidas que nos las vamos a sentir. Pero en la misma medida en que la economía empieza a encontrar opciones, la economía mundial empieza a encontrar opciones para levantar cabezas, pues nosotros tendremos participación de eso. Y creo que incluso, de alguna manera, vamos a estar en mejor situación, mucho mejor situación, que en el periodo especial para sumarnos a ese cargo de la economía mundial. Hoy se han venido realizando, en los años anteriores, un grupo de inversiones para levantar la economía, que están ahí, lo que están es paralizada. Y hoy tenemos opciones desde el punto de vista de las inversiones extranjeras, tenemos opciones desde el punto de vista del turismo, que simplemente están apagadas porque está apagada la economía mundial. Pero en la misma medida en que se recupere, Cuba va a poder participar de la misma manera en que lo ha estado haciendo. Por lo tanto, yo no creo, de verdad, que se puedan comparar este periodo en el que estamos con el periodo especial. 2020 es un año en sombras, es un año apagado. 2021 se pueden empezar a ver señales de recuperación también para la economía cubana.